Al final nos quedamos la semana pasada en la página 151, en el párrafo en el que Nancy intenta explicar cuál fue la reacción o cómo intentó enfocar el feminismo el problema que planteaba el huelfalianismo con respecto a las reivindicaciones del tipo emancipatorio. Pues si os parece bien, empezamos desde ahí. Maricruz, el feminismo a favor y en contra del huelfalianismo resignificado en el neoliberalismo. Por último, el neoliberalismo alteró para mejor y para peor la ambigua relación del feminismo de la segunda ola con el marco huelfaliano. En el nuevo contexto de la globalización, ya no se puede decir que el estado territorial delimitado es el único contenedor legítimo de las obligaciones de justicia y de las luchas a favor de esta. Las feministas se han unido a los ecologistas, a los activistas por los derechos humanos y a quienes critican a la OMC para cuestionar ese punto de vista. A la Organización Mundial del Comercio. Sí. El resultado fue una forma nueva y prometedora de activismo feminista, transnacional, multiescalar y postbuescaliano. Detente un momento, Maricruz, porque yo creo que lo que estamos viviendo en estos días merece que entremos a fondo en este asunto. Bueno, entremos a fondo, que lo pensemos, ¿vale? Que lo pensemos. La conferencia de Rafael Poch, que colgó creo que Nani en días pasados, tiene muchos puntos muy, muy, muy interesantes que ver. Entre ellos nos dice Rafael Poch que esta guerra que estamos viviendo ahora es la primera guerra transmitida en redes sociales. Esto podría ponernos sobre la idea de que quizás las redes sociales, internet, forman parte de un campo de batalla, de un campo de combate, como en la guerra de Irak lo habían sido los medios de comunicación, la prensa y la televisión, ¿no? La primera guerra televisada, ¿os acordáis, no? La guerra de Irak, pues esta ahora parece la primera guerra transmitida por redes sociales, ¿no? O desarrollada en redes sociales. Pero así como la guerra de Irak fue la primera guerra televisada, también fue quizás la primera guerra en la que los estados tomaron un control absoluto de los medios de comunicación. Es decir, que la guerra esté televisada no quiere decir que tú veas por televisión lo que está pasando. Efectivamente. A ver, sí. Es verdad que quienes vivimos en esa época, creo que todos los que estamos aquí, quizás menos Eva, que es la más joven del grupo, no, no, te estás riendo, Eva, ¿no? Creo que todos los que estamos aquí recordaremos la guerra de Irak y recordaremos las dos guerras de Irak, no una, pero sobre todo la segunda, que fue la más mediática de todas. Y recordaremos con qué atención nos aferrábamos a los televisores con la sensación de que teníamos una ventana, el televisor era una ventana a lo que estaba ocurriendo, ¿no? Sin ser del todo conscientes de que más que una ventana era un teatrillo, ¿no? Era un espectáculo de marionetas, ¿no? En el cual nos mostraban lo que nos querían mostrar. Pues esta guerra que ahora se está desarrollando en redes sociales, probablemente es eso multiplicado exponencialmente. Lo que llega, lo que nos está manejando en las redes sociales, no es más que un cúmulo de mensajes perfectamente diseñados y dirigidos a mover nuestras emociones o a controlarlas, ¿no? Es decir, a dirigirlas en el sentido que los emisores de esos mensajes quieren que hagamos. Ya sea generarnos ansiedad para que vayamos a comprar como locos aceite al supermercado, ya sea para meternos temor, pavor, para que cuando nuestros gobernantes dicen que hay que multiplicar el presupuesto de defensa a todos, digamos, ah, sí, sí, claro, 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 hay que... tenemos que aumentar la seguridad, ¿no? O para demonizar a unos personajes o para transformar en santos o en inocentes a otros. Y en medio de todo esto, el mensaje se radicaliza, obviamente, se pierden los matices y nos olvidamos de cuestiones muy elementales, como que ser agresor no tiene por qué ser equivalente a ser culpable y que ser víctima no tiene por qué ser equivalente a ser inocente, ¿no? Es decir, pero todos esos matices, cuando se llega a esta situación, se pierden. Y solamente queda el mensaje manipulado. Jorge, perdona, no se pierden. Yo creo que está establecido como objetivo prioritario o temprano que eso ocurra. Sí, sí, claro, 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 a eso me refiero. Claro, la manipulación... El mensaje ha seguido en la primera fase. Claro, la manipulación del mensaje tiene ese fin, tiene ese objetivo, ¿no? Y en el momento en el que la opinión se radicaliza, la opinión pública queda en manos de lo que deciden los emisores del mensaje. No hay lugar para la democracia en circunstancias como esa. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque acordaros que este libro que estamos leyendo empieza con la teoría de la acción comunicativa de Havertz. Y empieza con las condiciones del discurso en libertad. Y una de las condiciones del discurso en libertad es poder hablar y poder tener acceso a la información. que es lo primero que se nos cercena en una crisis de este tipo. Y cuando se cercena la información en una crisis de este tipo, y ya termino la chapa, el objetivo no es solo ponernos primitivamente de un lado o del otro del asunto. No, no, no. Esto es como lo del aborto que hablábamos antes o lo de las acciones neoreaccionarias de las que comentábamos antes. Aquí de lo que se trata es de que no hablemos de lo importante. Se trata de hurtarnos la posibilidad de continuar profundizando en un debate democrático sobre lo que deseamos, sobre lo que queremos y cómo queremos alcanzar. Y entonces ahora solo podemos hablar de armamento, de guerra, etcétera, etcétera. Pero no podemos hablar, por supuesto, de las cuestiones que atañen a nuestra vida y que nos interesan. Estos momentos de crisis sirven precisamente para que se puedan hacer grandes negocios, grandes negocios, los mejores negocios de la historia a espaldas de la ciudadanía y a espaldas del debate democrático. Que no se nos olvide. Cuando Nancy Fraser está planteando en este artículo las posibilidades que la crítica al guesfaleanismo estaba abriendo, deberíamos recordar que los grandes capitales, los grandes grupos de poder, las grandes mafias internacionales también juegan en este partido. Y cuando nosotras estábamos pidiendo un marco supranacional que permitiera someter a los estados a una crítica de justicia o de racionalidad supraterritorial, universal, y que pudiéramos, por ejemplo, con el principio de jurisdicción universal, que pudiéramos someter los crímenes que se cometieran en cualquier lugar del mundo, a cualquier tribunal que reclamara la jurisdicción sobre esos crímenes. Y recordemos que nuestros gobiernos lo coartaron a ese derecho vergonzosamente, vergonzosamente, María José. Yo imagino que para tu profesión tiene que ser algo terrible ver con impotencia, ¿no? Cómo algo tan claro como era el principio de jurisdicción universal se ve cercenado por intereses. Claro. Sí, sí, es que un poco se te... O sea, todos los pilares del Estado de Derecho y los derechos humanos. Esto pasó sobre todo porque ya se planteó un caso contra China por su actuación en el Tíbet y que tenía muchos visos de prosperar y entonces modificaron la ley orgánica para que esto no fuera así. Entonces, bueno, sí. No, no, eso ha sido un paso atrás total. Pero es que tanto PP como el PSOE están de acuerdo. Totalmente. Es que están de acuerdo. La pela es la pela, ¿no? Bueno, China dijo que no iba a pasar por ahí y entonces se modificó una ley orgánica pero deprisa y corriendo para que no fuera posible que eso se enjuiciara aquí en España. En todo caso, en la Corte Penal Internacional pero que China no es firmante del Estatuto de Roma como Estados Unidos no lo es entonces no se pueden juzgar. Bueno, ahora hay muchas por ejemplo, muchas mesas redondas discutiendo si a Putin se le puede llevar ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra. A mí me entra risa con eso. Crímenes contra la humanidad. Bueno, pues. Pero entonces es el doble juego del derecho. O sea, el derecho tiene... Es como el... Esto, ¿no? La doble cara que estamos viendo a lo largo de todo el libro. La doble cara de todas las instituciones. En manos del capitalismo pues se transforman, ¿no? Se transforman. Pueden ser de una forma pero se transforman en... y al derecho le ocurre lo mismo. Al fin y al cabo tiene unos valores importantes de proteger los derechos de las personas pero también es un instrumento en manos del poder y tiene las dos vertientes y esto... Así es. Pues esto que... Estos ejemplos que hemos puesto que son ejemplos son tan groseros que son evidentes, ¿no? Porque, claro, lo de la jurisdicción universal es algo tan grosero, ¿no? Que, bueno, que... Que, bueno, viene muy bien como ejemplo. Pero no nos perdamos que esto ocurre a todos los niveles. Sí, sí. A todos los niveles. Y mientras los derechos del capital encuentran amparo sin ningún problema en instituciones y marcos supranacionales los derechos humanos los derechos políticos los derechos de las personas los derechos de las mujeres los derechos de los pueblos indígenas los derechos de los campesinos esos... Los propios estados intentan mantenerlos atados dentro de sus principios hoesfalianos y dentro del marco de poder en el que ellos se pueden mover. Y entonces cuando tú intentas hablar de una cuestión como, por ejemplo, el derecho del acceso al agua en Bolivia, ¿no? Entonces te dicen oiga, que eso es una intromisión en los asuntos internos de... de un tercer país, ¿no? Cuando quieres meterte en... en la violación de derechos humanos en la franja de Gaza eso es una intromisión en los derechos internos en... en el derecho a la autodeterminación o a la forma en la que un Estado quiera resolver sus cuestiones. Pero si estamos hablando de... de... de un convenio comercial, ¿no? Entonces no hay ningún problema en que el marco sea supranacional y todo el mundo ve con toda tranquilidad las garantías que tiene que tener una empresa porque si no, hombre, es que los capitalistas también lloran, ¿no? Y necesitan tener amparo en los tribunales... en los tribunales internacionales. Bueno, pues, esto es importante porque no... porque leyendo a Nancy, claro, cuando... este artículo creo que es de 2008, ¿no? Era en un momento todavía de optimismo, ¿no? Uno podría... uno podría pensar que el mundo es mucho más libre y mucho más seguro hoy que entonces, ¿vale? Pues... ¡Nya! Pues no, ¿vale? Es decir, falte. Eso habéis equivocado. Esto no es así, ¿vale? Es más, como decíamos antes en la introducción, estamos viviendo una profunda regresión en todas estas cuestiones. Y no solamente una regresión en las cuestiones económicas, sino en los derechos humanos fundamentales, que es lo verdaderamente preocupante. Y cuando la información corre a la velocidad de la luz a través de las redes sociales, hoy no es para denunciar las violaciones de derechos humanos en terceros países, sino para filtrarla, tamizarla y manipularla. Claro. ¿Vale? Porque los estados también juegan en este juego. Y por cada activista y por cada activista de una ONG que hay denunciando, hay 10 asalariados que están construyendo contrainformación para manipular cualquier cosa que pueda llegar a las redes sociales. ¿Vale? Así que, en fin, pues, no quería que pasáramos por encima de este párrafo sin hacer esta reflexión. Cuidado, ¿vale? Que, como decía antes María José, igual que el derecho es un arma de doble filo, las redes sociales, los medios de comunicación también son armas son armas de doble filo. Y los poderosos no solamente tienen más armas sino más afiladas que nosotras. ¿Vale? Así que, eso nos obliga a multiplicar nuestra inteligencia y nuestra capacidad de filtro para poder movernos, no digo ya combatirnos, para poder movernos en medio de este de esta travesía. Continúa, por favor, María Cruz. Pero el giro transnacional también provocó dificultades. A menudo bloqueadas en el plano estatal, muchas feministas dirigieron sus energías hacia el ámbito internacional, en especial a una sucesión de congresos relacionados con Naciones Unidas desde Nairobi a Viena, Pekín y demás, estableciendo una presencia en la sociedad civil global, desde la que abordaron nuevos regímenes de gobernanza mundial, se vieron involucradas en algunos de los problemas que ya hemos señalado. Por ejemplo, campañas a favor de los derechos humanos de las mujeres centradas abrumadoramente en las cuestiones de la violencia y la reproducción, descuidando, por ejemplo, la pobreza, ratificando la división propia de la guerra fría entre derechos civiles y políticos, por una parte, y derechos sociales y económicos, por otra. Estos esfuerzos han dado primacía, además, al reconocimiento sobre la redistribución. Además, estas campañas intensificaron la organización... No, 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 la ONGización. Ah, vale, 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 quería que era una errata. No, no, vale, disculpe. Además, estas campañas intensificaron la ONGización de la política feminista, ampliando el abismo entre profesionales y grupos locales, al tiempo que concedían una voz desproporcionada a las élites angloparlantes. Dinámicas análogas han operado en la participación feminista en el aparato político de la Unión Europea, en especial, dada la ausencia de movimientos de mujeres verdaderamente transnacionales a escala europea. Así, la crítica feminista al Westphalianismo ha demostrado ser ambigua en la era del neoliberalismo. Es decir, ha demostrado ser ambigua, ¿no? Es decir, esa crítica al Westphalianismo pues resulta que solo se hacía transnacional o los poderes económicos permitían que tuviera resonancia transnacional en determinadas cuestiones, en las cuestiones que no afectan a la economía, de las que afectan a la economía esas no salen de la cueva. Termina, Maricruz. Lo que empezó como un saludable intento de ampliar el alcance de la justicia más allá del Estado-Nación ha acabado encajando en ciertos aspectos con las necesidades administrativas de una nueva forma de capitalismo. Gracias, Maricruz. Pepa, por favor, adelante tú. En general, por lo tanto... Si se corta quito el vídeo, ¿vale? Sí. Me lo decís. En general, por lo tanto, el destino del feminismo en la era neoliberal presenta una paradoja. Por una parte, el movimiento contractual relativamente pequeño del periodo anterior se ha ampliado exponencialmente, difundiendo con éxito sus ideas por todo el planeta. Por otra, las ideas feministas han experimentado un sutil cambio de valencia en el contexto alterado. claramente emancipadoras en la época del capitalismo organizado de Estado, las críticas al economicismo, al androcentrismo, al estatismo y el bestfallianismo parecen ahora plagadas a ambigüedad, susceptibles de cubrir las necesidades de legitimación de una nueva forma de capitalismo. Después de todo, este capitalismo prefería, con creces, afrontar las reivindicaciones de reconocimiento y no las reivindicaciones de redistribución, a medida que construye un nuevo régimen de acumulación sobre la piedra angular del trabajo asalariado de las mujeres e intenta eximir a los mercados de la regulación social para operar con la mayor libertad posible a escala planetaria. Es que es tan evidente, es tan transparente lo que está diciendo Nancy en este texto, que evidentemente lo único que falta a partir de este diagnóstico es la decisión política. Bien, ahí es donde empieza la acción en la calle. Claro, no hay acción política en redes sociales. No hay acción política en la casa, en el café. La acción política se hace en la calle y esa acción política en la calle exige que los participantes tengan claros cuáles son los objetivos. Vamos a ver en el siguiente capítulo, vamos a ver que ese objetivo de acción política está minado, tiene el terreno minado y tiene el terreno minado por una serie de cuestiones, algunas, como decíamos, porque la mafia también juega, pero otras porque a veces somos muy torpes también a la hora de construir la acción política. Somos muy torpes y con muy poca autocrítica, muy poca capacidad de ver cuáles son los errores que estamos cometiendo para poner en marcha la acción la acción colectiva. Lo veremos en el siguiente capítulo. María José, ¿un futuro abierto? Hoy, sin embargo, este capitalismo se encuentra también en una encrucijada crítica. Ciertamente, la crisis financiera mundial y la respuesta decididamente post-neoliberal a dicha crisis por parte de los principales estados, todos ellos keynesianos a estas alturas, marcan el comienzo del fin del neoliberalismo como régimen económico. La elección de Barack Obama puede señalar el rechazo decisivo, incluso en el seno de la bestia, del neoliberalismo como proyecto político. Fíjate, María José, qué ingenuidad. Y esto lo decía una mujer tremendamente informada en 2008. Creía realmente que Barack Obama representaba la imagen de ese keynesianismo que iba a dar fin. Como decía Sarkozy, vamos a refundar el capitalismo. Anda, que no nos faltaba un herbor todavía para entender. También el decir todos ellos keynesianos a estas alturas en 2008. Ya te digo, ya te digo. Eran todos, más bien, podríamos decir hoy, conociendo la historia, más bien, eran todos neoliberales vergonzantes. Eso. Eran todos neoliberales que ante la crisis se habían callado la boca y habían dicho uy, en fin, habrá que proteger a la gente, pero con la boca chica. En cuanto pudieron respirar, nos volvieron a poner el pie en el cobote a todas inmediatamente. Continúa, María José. Quizá estemos contemplando los primeros movimientos de una nueva oleada de movilización destinada a articular una alternativa. Quizá, en consecuencia, estemos al borde de otra gran transformación tan masiva y profunda como la que acabo de describir. Si es así, por lo tanto, la forma de la sociedad sucesora será objeto de intensa contestación en el próximo periodo y el feminismo participará de manera importante en esta contestación en dos niveles distintos. En primer lugar, como movimiento social cuyas fortunas he trazado aquí que intentará garantizar que el régimen sucesor institucionalice un compromiso con la justicia de género pero también, en segundo lugar, como diseño discursivo general que las feministas en el primer sentido ya no poseen y no controlan. Un significante vacío del bien similar quizá a democracia que puede invocarse y se invocará para legitimar una variedad de escenarios distintos. no todos los cuales promueven la justicia de género. Derivado del feminismo en su primer sentido de movimiento social, este segundo sentido discursivo del feminismo se ha desmadrado. A medida que el discurso se independiza del movimiento, éste se enfrenta cada vez más con una versión extrañamente sombría de sí mismo, un doble siniestro al que no puede sencillamente abrazar ni repudiar por completo. A ver si nos dice Nancy Fraser, dice cuando cuando entremos en combate nuestro vocabulario va a ser ocupado también podríamos decir por el enemigo y van a empezar a llenar nuestras palabras las que a nosotros nos definen van a empezar a llenarlas de significado en el que cada vez nos vamos a ver menos reconocidas y vamos a hablar de libertad, de democracia, de igualdad y vamos a decir oye que el sentido que tú le estás dando no es el que nosotros habíamos establecido pero es al que los medios de comunicación y las redes sociales le van a dar un altavoz y vuestro sentido va a quedar relegado para unas cuentas radicales y el y el sentido mayoritario va a ser el que estos altavoces de redes sociales y medios de comunicación quieran darle de forma general y es el que calará en las escuelas en la plaza en las calles generando la confusión y así tenemos a gente como Ayuso hablando de hablando de libertad de derechos de las mujeres ¿no? porque la virgen de Atocha también era mujer ¿no? como decía Ayuso ¿no? entonces bueno ¿por qué le vamos a cambiar el nombre a la estación? ¿por qué le vamos a poner al mudén así lo que se trata es que si era una mujer pues oye pues la virgen de Atocha pues también era una mujer ¿no? etcétera etcétera la nota la nota es la nota es muy reveladora porque dice esta fórmula del feminismo y sus dobles podría elaborarse de manera útil con respecto a las elecciones presidenciales estadounidenses de 2008 en la que las dobles siniestros fueron Hillary Clinton y Sarah Palin claro 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 es como no nos representan dos dobles siniestros ¿no? claro claro la Hillary Clinton por Dios pero como como representante de las mujeres no perdón eres representante del capital de Silicon Valley como de las mujeres ¿no? exacto y la otra la Palais madre mía es como la Monasterio ¿no? es un personaje siniestro muy bien muy bien continúa Julián por favor en este artículo en este artículo he trazado la danza desconcertante de estos dos feminismos en el cambio del capitalismo organizado de Estado al neoliberalismo ¿qué debería concluirse de ese cambio? ciertamente no es el feminismo de la segunda ola ciertamente no que el feminismo de la segunda ola ha fracasado pura y simplemente ni que sea culpable del tiempo del neoliberalismo desde luego los ideales feministas no son inherentemente problemáticos y no están siempre destinados a ser resignificados con fines capitalistas capitalistas concluyo por el contrario que aquellas de nosotras para quienes el feminismo es ante todo un movimiento a favor de la justicia de género necesitamos ampliar nuestra conciencia histórica porque operamos en un terreno poblado también por nuestro siniestro doble operamos necesitamos ampliar nuestra conciencia histórica porque el enemigo también juega en este partido también juega y operamos en un terreno poblado también por nuestro siniestro doble ese siniestro doble que el poder ha fabricado precisamente para desdibujarnos y para echarnos a la irrelevancia política continúa Julián con ese fin con ese fin permítaseme volver a la cuestión de cómo se explica nuestra relación peligrosa con el neoliberalismo si es que puede explicarse somos víctimas de una desgraciada coincidencia que por casualidad nos encontrábamos en el lugar y en el momento equivocados y fuimos presa del más seductor de los oportunistas un capitalismo tan indiscriminado que estaba dispuesto a instrumentalizar cualquier perspectiva incluso una inherentemente ajena a él o hay como ya he sugerido cierta afinidad subterránea y electiva entre el feminismo y el neoliberalismo si dicha afinidad existe radica en la crítica a la autoridad tradicional vamos a centrarnos en este punto Julián porque además es el eje del siguiente capítulo dice hay alguna afinidad subterránea electiva entre el feminismo y el neoliberalismo y dice ella si existiera esa afinidad si esa afinidad existe radica en la crítica a la autoridad tradicional porque el neoliberalismo no solamente va por nosotras el neoliberalismo va a por las estructuras precapitalistas de explotación entre ellas las estructuras patriarcales y feudales que son quienes detentan la autoridad tradicional y la moral tradicional cuando el neoliberalismo ataca el campo cuando el neoliberalismo destruye las estructuras campesinas en una población al pequeño al pequeño productor a los trabajadores agrícolas a las familias que viven del del campo de los pequeños trabajos artesanales cuando el neoliberalismo les ataca además de atacar esas familias ataca la moral tradicional en la que ellos se apoyan ataca de forma indirecta a la iglesia católica y a los dogmas en los que se sustentan en su forma de familia en el tradicionalismo patriarcal en el sometimiento de la mujer dentro de su estructura patriarcal claro existe alguna afinidad entre el feminismo entre el feminismo como corriente de emancipación de la mujer y el neoliberalismo pues claro todo lo todo lo que el neoliberalismo ataca la moral tradicional coincide aunque no en sus razones pero si en el resultado coincide con esa crítica feminista y entonces podría ocurrir que alguien pensara que el pensamiento neoliberal es de los nuestros no ese es el matiz ese es el matiz que hay que tener que hay que tener muy claro cuando el neoliberalismo ataca el conservadurismo no ataca el conservadurismo para emancipar a la clase trabajadora sino para sustituir una forma de explotación patriarcal por una forma de explotación capitalista continúa Julián hombres está Sara ahí hola Sara bienvenida dicha autoridad es desde hace tiempo objetivo del activismo feminista que busca al menos desde Mari Pablo no no se pronuncia emancipar a las mujeres del sometimiento personalizado a los hombres ya sean padres hermanos sacerdotes ancianos o esposos pero la autoridad tradicional también se convierte en algunos periodos en un obstáculo para la expansión capitalista parte del contenido social circundante en el que los mercados se han insertado históricamente y que ha servido para confinar la racionalidad económica dentro de una esfera limitada en el momento actual estas dos críticas a la autoridad tradicional la feminista y la neoliberal parecen converger gracias Julián Luisa continúa tú por favor donde el feminismo y el neoliberalismo divergen por el contrario es acerca de las formas postradicionales de subordinación de género restricciones en la vida de las mujeres que no adoptan las formas de sometimiento personalizado sino que surgen de procesos estructurales o sistémicos en los que las acciones de tantas personas están abstracta o impersonalmente mediadas en la organización feudal la mujer está sometida al macho dominante que tiene al lado suyo sea el hermano el padre el marido o el capataz o el cura del pueblo está sometida en el neoliberalismo la dominación es abstracta está sometida simplemente como carne no como mujer continúa Luisa un caso paradigmático es lo que Susan Ockin ha denominado el ciclo de vulnerabilidad claramente asimétrica y sonrocialmente causada por el matrimonio en el que la responsabilidad tradicional de las mujeres de cuidar a los hijos ayuda a modelar los mercados de trabajo que las perjudican dando como resultado una desigualdad de poder en el mercado económico lo cual a su vez refuerza y exacerba la desigualdad de poder en la familia dichos procesos de subordinación mediados por el mercado son la savia del capitalismo neoliberal hoy en consecuencia deberían convertirse en el gran objetivo de la crítica feminista ahora que intentamos distinguirnos del neoliberalismo y evitar su resignificación este movimiento del neoliberalismo que transforma a la mujer en carne de cañón de la fábrica resulta que no la emancipa del hombre que tiene al lado sino que además de estar sometida al hombre la somete de forma abstracta a la estructura de explotación mercantil permitiéndole al capitalismo ahondar en esa explotación que antes se hacía mediada a través de la estructura patriarcal continúa Luisa por favor el objetivo por supuesto no es dejar la lucha contra la autoridad masculina tradicional que sigue siendo un momento necesario de la crítica feminista es por el contrario interrumpir el tránsito fácil de esa crítica a su doble neoliberal sobre todo volviendo a conectar las luchas contra el sometimiento personalizado con la crítica a un sistema capitalista que aunque promete liberación sustituye de hecho un modo de dominación por otro gracias Luisa José María ¿cómo andas para leer hoy? hoy regular hoy regular hoy paso muy bien muy bien no te preocupes gracias Mercedes adelante con la esperanza de hacer progresar esta agenda sí con la esperanza de hacer progresar esta agenda me gustaría concluir completando contemplando contemplando por última vez mis cuatro focos de la crítica feminista antieconomicismo posneoliberal el posible alejamiento del neoliberalismo ofrece la oportunidad de reactivar la promesa emancipadora de la segunda ola feminista adoptando un análisis plenamente tridimensional de la injusticia podríamos ahora integrar de un modo más equilibrado las dimensiones de redistribución reconocimiento y representación que se escindieron en la época anterior cimentando esos aspectos fundamentales de la crítica feminista en un sentido robusto y actualizando de la totalidad y actualizado de la totalidad social deberíamos reconectar la crítica feminista con la crítica al capitalismo y así resituar el feminismo directamente en la izquierda detente un momentito Mercedes vale nos dice Nancy Fraser vamos a terminar el capítulo pensando en cómo podemos enfocar estas cuatro cuestiones en este mundo neoliberal que parece en 2008 cuando ya está escribiendo el artículo que parece que va a dar lugar a un nuevo keynesianismo y a un retroceso del marco neoliberal pobre dice el posible alejamiento del neoliberalismo ya veis a lo que hemos llegado hoy el posible alejamiento del neoliberalismo ofrece la oportunidad de reactivar la promesa emancipadora de la segunda ola feminista pues bien yo si me permitís diría el neoliberalismo no solamente no se ha alejado sino que probablemente ha avanzado ha profundizado ha profundizado muchísimo más de lo que jamás nos hubiéramos imaginado en 2010 creo que cualquiera de nosotras que en 2008 o 2009 nos hubiera mostrado una por una por una ventanita lo que íbamos a estar viviendo en 2022 nos hubiéramos echado a reír y hubiéramos dicho anda ya como se te eso no puede eso no puede ocurrir jamás y no va a ocurrir sin sin una revuelta en las calles que que lo impida y solo la mitad de lo que hizo Rajoy solo la mitad de lo que hizo Rajoy era inconcebible en 2000 en 2008 pues bien el neoliberalismo lamentablemente no se ha alejado sino que ha avanzado a una velocidad a una velocidad de vértigo lo que ha cambiado desde 2008 hasta ahora es la desvergüenza eso si ha cambiado y es importante compañeros porque no sé si era la semana pasada o la anterior que comentábamos que que antes seguramente pues te robaban y te mataban pues de manera muy parecida ¿no? a como ahora pero pero las formas son importantes ¿no? y cierta manera de 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 pintar digamos las relaciones políticas internacionales nacionales de clase la discusión política los debates en el congreso la manera en la que se escribían los periódicos las editoriales eran importantes para mantener la cohesión social y la sensación de que estábamos en un mundo relativamente ordenado en un estado de derecho en el que había ciertas garantías en el que nadie estaba por encima de la ley perdonadme perdonadme la ironía ¿no? era importante en la vida no 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 solamente es importante que como decía el dicho ser honesto sino también que lo pareciera ¿vale? y después de 2008 nos hemos dado cuenta de que era casi más importante era casi más importante para el régimen parecerlo que serlo lo que ha ocurrido después de 2008 es la desvergüenza absoluta el el rey perdón por el símil sin ofender a nadie el rey ha perdido los ropajes ¿no? el rey ha quedado desnudo y al quedar desnudo ha quedado desnudo el neoliberalismo en sí mismo que antes estaba disfrazado de de progresismo liberal de de derechos humanos light transnacionales de estructuras supranacionales que garantizaban los derechos o por lo menos el pataleo en cualquier lugar del mundo había crecido el mundo de las ONGs esto es importante no solamente como como protectoras sino como advocatio como como denunciantes de de las injusticias una labor muy importante que tenían asumidas las ONGs en la década del 90 y principios del 2000 era la denuncia el hecho de que había observadores imparciales en el terreno que permitían que a los centros de poder a los centros de decisión llegaran la voz de los damnificados de las víctimas y que alguien pudiera hacer algo ¿vale? bien después de 2008 después de 2009 toda esa escenografía de justicia de igualdad de derechos de progreso se derrumba y queda pues lo que lo que había lo que seguramente había siempre ¿no? pero queda absolutamente desnudo de la gente yo no creo que sea malo eso ¿vale? creo que la caída del ropaje creo que es buena desde el punto de vista de que nos permite poder hacer política sin sin fantasías ¿no? teniendo claro cómo son las cosas y cómo va a reaccionar el poder ante nuestra acción ante nuestra acción política creo que no está mal o digamos nos pone en un escenario que tampoco es especialmente especialmente malo ¿no? al menos sabemos cómo son las cosas y al menos hoy nadie puede decir que no lo sabía ¿vale? si algo ha quedado claro en los últimos 10 años es cuál es la estructura profunda del sistema y cómo opera el derecho cómo opera la justicia cómo funciona la policía cómo funcionan los servicios de inteligencia cómo funcionan los medios de comunicación cómo operan los estados cómo opera el derecho internacional inclusive cómo opera la academia que también pues está a sueldo en gran medida pues del poder ¿vale? y eso creo que es bueno es en el sentido es bueno en el sentido en el sentido que puede ser bueno para un paciente que le quiten el pus de la herida ¿no? digamos bueno pues es la mejor manera de poder empezar a curarse entonces cuando nos dice Nancy Fraser que este posible alejamiento del neoliberalismo nos ofrece una oportunidad bueno podríamos decir que la caída de las ropas del emperador y el desnudo del emperador también nos ofrece alguna oportunidad y creo que vale el argumento el argumento de ella dice adoptando un análisis plenamente tridimensional de la injusticia podemos ahora integrar de un modo más equilibrado las dimensiones de redistribución reconocimiento y representación si algo ha quedado claro en estos 10 o 15 o 20 años pasados es que la lucha por la emancipación tiene que volver a reunir en una misma acción conjunta estos tres reclamos la redistribución económica el reconocimiento cultural sexual ideológico y el derecho a la representación en las instituciones dice cimentando esos aspectos fundamentales de la crítica feminista en un sentido robusto y actualizado de la totalidad social deberíamos aquí viene la parte desiderativa deberíamos reconectar la crítica feminista con la crítica al capitalismo y así resituar el feminismo directamente en la izquierda creo que esta argumentación sigue siendo igual de válida aunque el diagnóstico de partida haya sido pues clamorosamente ingenuo ¿no? ¿quién estaba leyendo Mercedes? ¿verdad? continúa Mercedes sí, mira una cuestión Jorge yo algunas veces pienso quizá en esta situación que me puede llevar a una cierta melancolía y rabia y todas esas cosas es que yo creo que más que en que se nos ha alejado yo creo que el neoliberalismo nos ha envuelto a todos nos ha envuelto y yo cuando analizo las acciones de muchas personas de derechas de izquierdas de centro yo me doy cuenta que tenemos un denominador común y es que nos hemos envuelto casi todos yo no diría que todos y con esto no quiero generalizar ni ser derrotista pero lo veo así y quizá sí que estoy de acuerdo que lo que nos hace ver en este momento que también lo has comentado es que teníamos demasiadas fantasías por no decir engaños ¿no? nos dejábamos engañar ¿no? con nuestra forma de actuar de comportarnos de llevar a cabo lo social y lo político allí donde estábamos entonces yo creo que ahora también esto lo estamos pagando entre comillas y no me quiero dar golpes de pecho que me parece que los que estamos aquí mejor que no nos demos más pienso pero esta es una realidad para no para no pensar que mucha gente muchas veces digo bueno ¿y dónde está la gente de izquierdas? ¿no? que sea capaz de ver todo esto pero incluso a nivel teórico es que hoy no se piensa o sea la gente es como que tiene títulos pero no tiene conocimiento y eso es tremendo porque lo que está ocurriendo por ejemplo con Ayuso y con su gobierno en otro momento muchísima gente de derecha se hubiese incluso se hubiese se hubiese insultado ¿no? sí, sí, sí o sea se hubiese reído descaradamente de esta señora y el otro día de la salvajada que dijo su portavoz ¿no? con lo de los tres millones de pobres de Madrid porque eso es una salvajada era para haber hecho una manifestación y en cambio ha pasado pues casi casi sin pena ni gloria entonces no sé las nuevas generaciones no sé lo que han de hacer porque claro yo muchas veces digo si nosotros se lo comenta Paco no digo a mí me entra una tristeza enorme o sea enorme en este sentido de ver que nos hemos dejado por una parte en volver porque seguimos un poco esa dinámica de muchos aspectos no de todos pero sí de muchos aspectos del neoliberalismo entonces ¿cómo atajarlo? ¿de qué manera para poder después ser coherentes con nuestro pensamiento de izquierdas? se hace difícil y más cuando muchas veces lo que os digo en este momento la respuesta de la mayoría de gente yo hablo por mi entorno y un entorno tanto en muchos momentos de vecindad como de familia o de amigos da igual entonces no sé sí que veo que me hace ver Jorge esto que dices de lo de sin fantasía yo sí que pienso que cuando uno descubre esto suele suele modificar mucho sus situaciones y desde ahí pienso que es posible seguir adelante porque no sé no sé a dónde vamos yo sé cada vez que oigo determinadas cosas o o o o o al al conseller de sanidad de Andalucía es que es un tema como para que los intelectuales y los y las no intelectuales nos levantas y no se acabó la historia de este señor que encima creo que era la portavoz del gobierno encima haciéndole como cara Antoña esa cara y riéndose pero ¿esto de qué va? no sé si visteis el cuando pusieron en la en el telediario que la propia no me acuerdo cómo se llama la portavoz del gobierno pues diciéndole va no se ha pasado usted ¿qué se ha pasado? usted es que es un sinvergüenza ya sé que eso no se puede decir en ese momento pero hay muchas maneras de poderlo hacer y decir no sé yo de verdad os digo que estoy muy estoy muy desanimada muchísimo lo siento de verdad no 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 es para menos no voy a decirlo aquí porque no tengo donde decirlo Paco creo que está cansado no es para menos no es para menos Mercedes no es para menos no solamente hay una luego pasaré para que os ríais un rato una canción de Le Dutier al respecto de esto estamos en retirada sí 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 claro estamos en retirada nos están machacando y nos están machacando en razón exponencial a la crisis económica cuanto peor cuanto peor van las cosas más más nos tienen que machacar para poder mantener sus tasas de beneficio a base de nuestra precariedad claro claro es apretar 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 Jorge Jorge perdona pero sabes también que pasa que hay todo todo un abanico en este momento de población donde esa precariedad no la sentimos y eso también es muy importante a la hora de ver con claridad el tema de lo que puede implicar el neoliberalismo y el que el que el feminismo no termina de de chutar es que es muy importante y somos una yo y no es que con eso digo que seamos ricos digo que no vivimos en precario y esto esto también para pienso no para claro los que estamos aquí somos unas privilegiadas claro 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 que lo somos y eso también te hace ver a veces las cosas como que se nublan un poco no se empañan claro lo que ocurre es que la acción política exige comunidad y yo lo comenté antes y lo vuelvo a decir no se hace una revolución en redes sociales no se hace no pero no no si hace falta comunidad hace falta relaciones de carne y hueso de cercanía hacer cosas juntas hacer proyectos llevar adelante no estoy hablando de hacer grandes cosas no no las cosas cotidianas arreglar arreglar la calle un huerto yo que sé cuidar cuidar de forma colectiva a los niños de un barrio yo que sé son proyectos comunes esos proyectos son los que dan la piel y los que dan la sensación de pertenencia a una comunidad sin esas relaciones sin esas relaciones de comunidad cada uno aislado en nuestra pequeña habitación y conectados a través de una red de una toma de una BJ45 ¿no? enchufada a la pared no hay no hay posibilidad de acción política porque además las redes sociales insisto lo dijimos antes con respecto a la guerra están manipuladas claro cuando cuando Vox quiere convocar una manifestación los 20.000 que son se conectan inmediatamente cuando vosotras queréis convocar una manifestación no hay manera vuestro teléfono está siempre descompuesto es decir no podéis no podéis no podemos movernos de forma colectiva porque estamos cortocircuitados y no es porque y no es solo porque seamos unos inútiles que puede que puede que lo seamos ya lo vamos a ver luego en el siguiente capítulo ¿vale? es decir puede que hayamos colaborado en cierta medida a esa a esa inutilidad ¿vale? es decir a esa incapacidad puede que hayamos colaborado pero no pero no es que solo que seamos unos inútiles ¿vale? porque anda que no hay inútiles en la derecha ¿vale? sí lo que ocurre es que nuestras inútiles están cortocircuitadas ¿vale? los inútiles del otro bando están perfectamente perfectamente conectados ¿no? entonces bien pues ahora estamos en retirada Mercedes eso es verdad estamos en retirada y nos tienen machacadas bien pero tomar conciencia como dijiste tú antes es un primer paso muy importante para poner en pie nuevas formas de comunidad nuevas formas de acción y de relación es el primer paso vamos a irlo viendo a medida a medida que avancemos bueno ya estamos terminando con la lectura bueno el capítulo que viene pues podremos profundizar un poco más en este asunto yo os envié aunque ya no recuerdo si en este seminario o en el otro una recomendación muy sencillita de lectura con respecto de una obra del siglo XIX Chernyshevsky qué hacer se preguntaba a Chernyshevsky en esta novelita del siglo XIX una novelita es una novela muy sencillita sin grandes aspiraciones ¿cómo se llama el autor? Chernyshevsky perdóname por mi pronunciación del ruso ¿vale? Chernyshevsky y escribe qué hacer qué hacer igual que igual que el libro de Lenin ¿vale? qué hacer de hecho Lenin coge escribe ese libro escribe su título en reconocimiento al libro de Chernyshevsky ¿vale? ¿qué plantea Chernyshevsky? que la conciencia de clase solo se adquiere trabajando solo se adquiere haciendo cosas en comunidad no hay conciencia de clase que valga leída en un libro esto no es una cuestión intelectual esto es una cuestión de piel una cuestión de acción de trabajo colectivo de implicación de compromiso pero no compromiso teórico con grandes ideales del futuro no 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 compromiso con el de al lado con la persona que tenemos al lado con nuestro hermano nuestro hijo nuestro vecino nuestro amigo el compañero del partido el compañero de la fábrica ese compromiso esa acción diaria es la que genera la red de reciprocidad en la que terminamos implicados comprometidos y significados cuando nosotros decimos somos y alguien nos pregunta y vosotros quienes sois yo soy yo soy del madrid yo soy del barça yo soy valenciano ese somos ese somos representa unas relaciones de reciprocidad emocionales que no son teóricas son prácticas es lo que Marx llamaba la praxis esa praxis que no solamente actúa sobre el mundo sino que nos permite mirarlo con unos ojos diferentes y explicarlo por eso decía Marx que la praxis y la teoría van juntas cuando yo actúo pienso y esa unión de la praxis y de la teoría del pensamiento modifica el mundo es política eso es lo que el neoliberalismo nos ha robado cuando Margaret Thatcher llevó adelante su política de que cada persona a su casa y que cada y que cada familia propietaria y competidora de la familia de al lado nos disolvió como comunidad la acción la acción la transformó en acción de competidores ahí es donde ahora tenemos que volver y resignificar nuestra acción colectiva pero evidentemente el primer paso es darnos cuenta de la tremenda derrota de la tremenda derrota que no puedes explicar mejor que como lo has hecho Mercedes la tremenda derrota que estamos viviendo bien pues hecho el mea culpa aquí lágrimas las justas ¿vale? lágrimas las justas bueno si son de desahogo no no por supuesto por supuesto sí 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 pero 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 para apretar los dientes y para adelante ¿no? sí construir comunidad y lo que nos tenemos que plantear en este seminario y en la acción política que hagamos en la calle con nuestras compañeras en el trabajo en la comunidad de vecinos lo que nos tenemos que preguntar es cómo empezar a hacer cosas juntas juntas cosas materiales que se toquen con la mano eso es lo que da piel y lo que genera esos compromisos que permiten llevar adelante una acción política duradera y eso las redes sociales no nos lo van a dar ¿vale? pero yo creo por ejemplo una cosa que a mí me preocupa mucho son los los estudiantes de la universidad ¿no? porque son jóvenes sus fuentes de información son solo exclusivamente las redes entonces solo tienen esa información o sea solo tienen es verdad que lo que tú dices pero la praxis o sea para descubrir a través de la praxis al otro tal también necesitas una cierta teoría una formación que te dirige la mirada ¿no? porque sin o sea yo eso por ejemplo Simona Simón Bale ¿no? que se ponía a trabajar de obrera de hacía se iba a la guerra ¿no? porque tenía que vivir todas las experiencias del arraigo y todo esto y el desarraigo en vale pero para mí lo preocupante son ¿qué tengo que hacer yo? o sea ¿qué puedo hacer yo con los con los y las estudiantes que tienen tienen 18 y 19 años y no tienen otra fuente de información que esa no es para que lo resolvamos aquí solo es que es otro mundo es otro mundo que no es el nuestro pero si me permites pero si me permites una una sugerencia al vuelo desde mi experiencia desde mi experiencia personal yo les propondría un proyecto un proyecto por ejemplo de calificado además un proyecto calificado porque sabes que en la universidad si no lleva nota no no existe un proyecto un proyecto en el que tengan que trabajar juntos y en la calle por ejemplo por ejemplo un diagnóstico de de situación de derechos en un barrio de Valencia por ejemplo no sé si me ocurre por poner un un ejemplo algo que tengan que estar un mes o dos meses no solamente trabajando juntos y viéndose las caras todos los días sino además pisando la gente y viendo otra gente viendo otra gente y pudiendo sufrir los sufrimientos de otras de otras personas en un proyecto de ese tipo quienes participen van a volver transformados ya seguro sí 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 vale sí pero en todo caso en todo caso te digo decir tenemos herramientas no no existen tenemos que hacerlas esas herramientas no estamos tan huérfanos María José nos han nos han machacado tanto que inclusive las antiguas estructuras comunitarias que cualquiera de nosotras vivimos cuando éramos chicas desde las asociaciones vecinales las barreadas las fallas sí todo eso ha quedado desmantelado ya no existe nada de todo eso en época de Mercedes las parroquias hacían un enorme trabajo un enorme trabajo de solidaridad de de apoyo de de ir recogiendo gente y ayudándose mutuamente un enorme es verdad que detrás de eso había también pues todo una maquinaria ideológica por supuesto pero el trabajo comunitario se hacía y quién de vosotras es capaz de negarme que ese trabajo comunitario no generaba sentido de pertenencia cuidado esas parroquias esas esas reuniones que se hacían semanales con todo lo malo que pudieran tener generaban un sentido de piña alrededor de la actividad que se hacía fuera fuera desde un desde un campamento de vacaciones de niños a la actividad de de costura o de comida que se hiciera el domingo en la parroquia para los más pobres daba igual generaba pertenencia y cuando hay sentido de pertenencia cada uno protege al de al lado se siente responsable del que tiene al lado ese es el espíritu que creo que tenemos que ser capaces de recuperar desde la laicidad por supuesto no vamos a volver a la parroquia ahora pero bueno pero si lo hace la parroquia bienvenido sea quiero decir no no estamos creo que no estamos en condiciones de despreciar de despreciar ningún esfuerzo se produzca se produzca como se produzca lo malo es que lo haga Vox y lo hará con sus comedores mirar en Grecia con amanecer dorado lo malo es que si eso no lo hacemos nosotras lo acabará haciendo la ultraderecha tradicionalista entonces más vale que nos pongamos las pilas y que podamos empezar nosotras a hacerlo deberían hacerlo los sindicatos deberían hacerlo los partidos políticos deberían hacerlo las asociaciones vecinales pero creo que como dices tú María José falta el marco teórico es verdad que la praxis requiere de una de un de un marco teórico previo que la guíe eso es verdad pero si nos ponemos en un plano existencialista deberíamos recordar que hemos llegado arrojados al mundo a marcos teóricos que son previos a nosotros ¿sí? no podemos pretender salir de una posición pristina inmaculada de la que de la que podamos hacer una buena praxis no tenemos la posición que tenemos bien pues desde esta no tenemos excusa para hacernos cargo de esa responsabilidad y ojalá 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 que cuando acabemos este seminario de una manera o de otra de la manera más modesta todas seamos capaces de iniciar pues algún pequeño alguna pequeña tarea comunitaria vecinal de trabajo laboral sindical que nos ponga en contacto piel con piel con quienes tenemos al lado aunque piensen de forma diferente cuando leáis a Chernyshevsky vais a ver que la mayor parte de la gente que está en la acción no comparte las ideas de los personajes principales pero en la praxis diaria esas ideas se van construyendo en la acción ¿no? bueno pues eso disculpa María José por la pedantería de quererte yo dar a ti algún consejo era solamente una idea al vuelo no 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 me ha parecido interesantísimo sí 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 muchas gracias adelante adelante Mercedes continuamos anti androcentrismo por neoliberal de igual modo el posible giro hacia una sociedad por neoliberal ofrece la oportunidad de romper el vínculo espurio entre nuestra crítica al salario familiar y al capitalismo flexible recuperando nuestra crítica al androcentrismo las feministas podríamos militar a favor de una forma de vida que prive de su carácter central al trabajo asalariado y valorice actividades no mercantilizadas como el trabajo de cuidados ahora desempeñadas en gran parte por mujeres dichas actividades deberían convertirse en componentes valiosos de una vida buena para todos esto merece otro análisis creo yo opinión opinión sin sin perder para que no perdamos el rumbo en esto nos dice Nancy Fraser ¿cómo puede ser este anti androcentrismo en el mundo posneoliberal que no existe? ¿vale? es decir ya hemos visto que el neoliberalismo no se ha ido ni muchísimo menos ¿vale? bien no importa ¿nos vale el argumento de ella? yo creo que sí pero hay que matizarlo dice ¿es posible el giro hacia una sociedad posneoliberal? nos dice nos dice ella dice esto ofrece la oportunidad de romper el vínculo entre nuestra crítica al salario familiar y el capitalismo flexible recuperando nuestra crítica al androcentrismo las feministas podríamos militar a favor de una forma de vida que prive de su carácter central al salario familiar y valorice actividades no mercantilizadas como el trabajo de cuidado ¿qué está sugiriendo aquí Nancy Fraser? ¿una renta básica universal? no lo dice pero pareciera que está sugiriendo una renta básica universal que permitiera remunerar de forma no directa pero de forma indirecta remunerar los trabajos de cuidado dice ahora desempeñados en gran parte por mujeres dichas actividades deberían convertirse en componentes valiosos de una buena vida para todos perdona Jorge ¿crees que se refiere a una renta básica universal o crees que se refiere cuando habla de que se valorice actividades no mercantilizadas dentro de esta reivindicación que algunas feministas también hacen de pagar como salario el trabajo de cuidados domésticos en fin que las amas de casa pudieran pudieran podría ser también lo que tú estás diciendo cualquiera de las dos así me parece nefasta es que yo siempre he visto esa posición la veo algo absolutamente peligroso y muy conectado precisamente con esta visión neoliberal del mundo quiero concretarlo porque no quiero que se malinterprete yo estoy a favor de la renta básica universal lo que no estoy a favor es de la renta básica universal dentro del neoliberalismo ¿vale? el neoliberalismo es un sistema capitalista y mientras exista este sistema capitalista solo las rentas derivadas del trabajo son valiosas las otras siempre van a ser percibidas como la paguita ¿vale? y cuando hay gente que realiza actividades valiosas y otra gente que recibe la paguita estratificamos cultural y socialmente a nuestra comunidad unos con derechos y otros subvencionados hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado con esto porque la renta básica forma parte del proyecto neoliberal tengamos mucho cuidado con esto el neoliberalismo es consciente de los parágrafos 592 594 de los Grunriches es perfectamente consciente es perfectamente consciente que la tecnificación y la robotización llevan a la humanidad a una situación de paro estructural perpetuo en el que la industria es capaz de producir infinita cantidad mayor de bienes de consumo que los que necesita la humanidad el problema no es la producción el problema es el reparto de la riqueza y el reparto de la riqueza os recuerdo que se hace según los criterios de valor trabajo si resulta que una parte de la comunidad adquiere su derecho al consumo por parte del trabajo y otra parte de la comunidad adquiere su derecho al consumo por medio de una renta básica no hay que correr mucho para darse cuenta que vamos a tener dos niveles de consumo claramente diferenciados verdad que verdad que no van a cobrar lo mismo en el neoliberalismo los que trabajen que los que no trabajen entre comillas quiero decir los que trabajen en la industria que los que trabajen fuera de la industria los que reciban su derecho al consumo por medio del trabajo en la fábrica que los que reciban su derecho al consumo por medio de una renta básica un sistema de este tipo llevaría a una segregación a una segregación de castas por clase social en función de quien pertenece al mundo privilegiado de los que producen y de los que simplemente viven entre comillas de la subvención ¿vale? entonces en el neoliberalismo la renta básica es un regalo envenenado es una manera de evitar que la gente se muera de hambre y que no haya revuelta social mientras mantienes una minoría explotada en condiciones de extracción de plusvalor óptimas mientras haya capitalismo necesitaremos un sistema de reparto de trabajo que nos dé a todos los derechos de ciudadanía por igual y por supuesto necesitaremos una renta básica complementaria para quienes no pueden trabajar o no queremos que trabajen jubilados enfermos excluidos minusválidos necesitaremos compaginar mientras exista el neoliberalismo necesitaremos compaginar ambas cuestiones que resulta que la productividad ha crecido tanto que con sólo tres horas de trabajo sería suficiente pues mira que bien pues mira que bien pero trabajamos todas tres horas y si resulta que los trabajos de cuidados hemos llegado a la conclusión que no deben estar feminizados pues entonces se socializan pero no se cargan pero no se cargan sobre un género o sobre una clase social como hacemos ahora por ejemplo es ir cargándolos o sobre las mujeres o sobre una clase racializada entonces reparto de trabajo para que todas tengamos derechos de ciudadanía por igual y renta básica garantizada para que nadie pierda los derechos de ciudadanía por no estar en condiciones de trabajar o porque políticamente hemos decidido que por encima de los 55 años no se va a trabajar porque no porque no hace falta o porque hasta los 30 años nuestros niños queremos que sigan estudiando y que puedan seguir haciéndolo sin penúrias ¿no? entonces ¿renta básica garantizada? por supuesto pero reparto del trabajo para evitar que la limpieza de las alcantarillas los cuidados de ancianos o yo que sé o todas las tareas que no vamos a poder hacer mediante trabajo remunerado recaigan siempre sobre los mismos colectivos excluidos racializados o feminizados entonces cuidado con este tipo con este yo no creo yo creo yo creo que si Nancy Fraser estuviera aquí diría hombre claro ¿cómo vamos a...? por supuesto que eso es así faltaría más pero cuidado con estas cosas sin matización porque el neoliberalismo es muy perverso es muy perverso ¿vale? y cuando ellos hablan de renta básica no hablan de 3.000 euros por mes ¿eh? hablan de 500 euros por mes ¿sí? y con 500 euros por mes no se tienen derechos de ciudadanía los derechos los derechos de ciudadanía exigen perdona Julián y no te interrumpo exigen el derecho a la igualdad en el uso de la palabra eso es ser ciudadano es poder plantarte en la plaza y poder decir oye perdona mi opinión vale la misma que la tuya porque soy ciudadana y eso con 500 euros no se hace vale así que ojo ojo que es muy perverso el tema ¿vale? perdona Julián yo quería un comentario en relación con las los reflejos de expectativos respecto a personas que a lo mejor consideras inferiores de a ti yo en el mundo de la enseñanza he observado que no es lo mismo estar trabajando con oposición aprobada que con sin aprobada los interinos sí y es un sentimiento que yo no sé si no genera el capitalismo pues que las personas son muy así porque en caso de tirantes o conflicto no muy suave a veces y si tú eres el simple hecho de que es un interino y y eso no sé yo no lo atribuyo no al neoliberalismo sino a un reflejo que tenemos todos eso es más feudal eso es más feudal que neoliberal esos son los funcionarios de carrera que creen que se sienten con las frustraciones porque a veces pues no sé a veces también aportamos nosotros mierda y a a los conflictos sociales pero porque somos o muy pero Julián te oye muy mal pero mira Julián lo dice Nancy Fraser en el punto anterior esta lucha tiene que llevar tres pilares redistribución reconocimiento y representación es decir redistribución que ganemos todos en de una cantidad una cantidad razonable como decía Rousseau eh ni tanto como para poder comprar a otro ni tampoco que nos tengamos que vender ¿no? tampoco tampoco hace falta que seamos comunistas ¿no? en este asunto pero chicos pero un mínimo de igualdad en el reparto de la renta ¿vale? reconocimiento para que no haya unos sectores menos valorados con respecto a otros y esto normalmente tiene que ver con el plano laboral ¿vale? y finalmente el último es representación derecho al uso de la palabra y representación institucional ¿vale? son tres aspectos que el neoliberalismo va a insistir en separar y además en nombre de la libertad pues no nos dejemos engañar en este asunto claro efectivamente y no aceptemos caramelos envenenados como por ejemplo el gobierno va a aprobar una renta básica de 600 euros ¡ay qué bien! ¡qué bien! ¿no? ahora yo voy a poder hacer mis proyectos vitales los voy a poder llevar adelante con 600 euros y te suben la luz a 200 euros el megavate el kilovate es que no no os dais cuenta que da igual el sueldo que os ponga es que da igual os van a subir la luz ya la han subido ya ya la han subido ya la han subido ya ya la han subido es que da igual uy vamos a dar una subvención al alquiler pues si van a subir los alquileres que esto no va de cantidades esto va de igualdad en el derecho a la palabra y de igualdad en el reparto de trabajo y en el reparto de la riqueza producida bueno terminemos con el capítulo estaba leyendo Mercedes perdona Eva se me oye es que este punto a mí bueno me gusta el análisis que has hecho pero yo pensaba que ibas a ir por el otro por el otro aspecto que menciona respecto a lo de la la renta universal y no hacer que el centro de la vida de cada persona sea su su capacidad de tener un salario o no yo pensaba que ibas a ir por el otro lado por lo de los a ver a ver a ver no porque es que lo de la renta básica universal que a mí me parece muy interesante yo el problema que veo es que es muy difícil que sea realmente universal pero yo pienso que es la única manera de garantizar los derechos humanos quiere decir que el uso de la palabra está muy bien pero eso lo decimos nosotros que efectivamente somos unos privilegiados pero la gente que no puede pagar la luz o no tiene para comida lo que sea o sea eso realmente son los derechos humanos básicos y lo que decías tú de que de que habría una discriminación entre la gente que cobra la paguita y las clases productivas yo pienso que eso ya pasa y además no funciona así o sea la gente más improductiva es la que gana más pasta siempre o sea ahora el problema que hay es que yo tengo conozco tengo amistades un poco más jóvenes el otro día una amiga me contaba que gana como 1200 euros y hace como más de 40 horas semanales ya no es tampoco una aprendiza una chica de 20 años y eso a muchas generaciones a mucha gente ahora le parece relativamente normal o sea no sería un trabajo súper precario hay cosas peores quiero decir que el tema lo del reparto de las de las horas eso sería lo ideal pero no se van hay uso no se va a poner tres horas a limpiar o sea yo creo que la verdadera revolución sería realmente pagar bien lo que nadie quiere hacer que eso quiere decir que son los trabajos realmente duros es decir por supuesto limpiar las alcantarillas es lo que tendría que pagarse realmente bien la parte creativa al que es creativo al que es creativa y se lo puede permitir ya nos ya ya le sale o sea que un poco la discriminación no es porque tú seas productivo no es porque ese es totalmente lo vemos en yo que trabajo ahora en una cosa muy jerarquizada y tal o sea y lo que lo que prima es la pasta que ganas y si no haces nada la gente que está a mi nivel es como que encima les admiran bueno es lo que pasa o sea lo que importa es ser millonario si tú vives de la economía financiera no pasa nada y si los los réditos que tienes es de que inviertes en armas en Arabia Saudita no pasa nada aunque sea aunque no des un palo al agua si si realmente es productivo productiva y trabaja 10 horas en la construcción es otra clase social o sea no funciona por no funciona así no entonces yo creo que es complejo pero me parece muy interesante lo de la ah y la segunda parte lo de los cuidados que también tiene que ver con las alcantarillas hay una esta cosa de 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 valorizar no las las actividades no mercantilizadas a mi a veces me da miedo que a veces oigo cosas que hay como una especie de de neoromantización de los cuidados que también me parece un poco peligrosa no lo que decías tú antes de bueno pues está bien poderse es un tema muy complicado porque estaría muy bien que la gente se pudiera dedicar a la crianza pues yo creo que lo de cuatro meses para cuidar de un bebé es una barbaridad o sea y supongo que aquí somos privilegiadas las mujeres gestantes pero que ojalá se tuviera más tiempo para eso y estuviera organizado de otra manera y tal pero que hay el peligro de la vuelta al hogar y a la y a la maternidad y a la cosa tradicional mucho peligro no 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 brillante tu intervención una puntualización que quería hacer no sé si 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 Jorge estaría de acuerdo pero cuando se habla del derecho a la palabra dentro de una renta básica universal se habla del derecho a poder decidir si tú quieres trabajar o no quieres trabajar en un sitio porque tienes tu renta básica cubierta por tanto si tienes tu sustento de vida cubierto le puedes decir a cualquier persona mira yo no voy a trabajar 40 horas por un salario ínfimo con el cual no voy a poder salir adelante entonces cuando uno habla del derecho a la palabra está hablando también en un sentido muy romántico entiendo yo y poco a lo mejor suficientemente reivindicado y es que esos derechos fundamentales se encuentren dentro de los derechos civiles que es un capítulo en el que nos encuentran y por eso el derecho a la vivienda o el derecho a un salario digno pues no está dentro de efectivamente esos derechos que podemos atacar con mucha vehemencia con muchísimo esfuerzo pero con mucha vehemencia dentro de un sistema constitucional y evidentemente dentro de un sistema legislativo potente se habla yo entiendo entiendo el derecho a la palabra dentro de un derecho de la renta básica universal como esto que evidentemente no se traduce en 500 euros se traduce como mínimo en el salario mínimo interprofesional que se dé en ese momento y contexto cultural de ese país en concreto o de lo que se trate algo que te permita efectivamente vivir y ahora mismo con 1200 euros dudo mucho que con el precio de la luz y el precio de la gasolina se vaya a poder sobrevivir ya nos está llegando esto de que somos privilegiados lo somos vamos a dejar de serlo en muy breve porque ya se está llegando a médula y esto en un sistema en un sistema como el que tenemos absolutamente devorado que no va a mejor políticamente hablando porque efectivamente se ha invertido mucho en que la gente sea absolutamente ignorante seamos absolutamente ignorantes y cada vez más desinformados pues sí no nos queda mucho más pero cuando se habla del derecho a la palabra entiendo que más que otra cosa es la posibilidad de poder elegir dentro de ese reparto de trabajo que efectivamente ya no esté dentro de un colectivo feminizado racializado migrante y que evidentemente se ponga en valor todos estos trabajos de cuidados y de otro tipo de trabajos como puede ser estar en urgencias en un hospital que mi madre lo comenta muchas veces pero siempre siempre ha sido reivindicativa con esto deberían de ser los mejor pagados y los más preparados porque tienen que ser los que primero decidas y sin embargo son los peor pagados y los menos formados y los que más horas hacen el que llega el último se queda es que claro son barbaridades que nadie puede entender o sea cuando te toca decidir en segundos eres el peor pagado y el que menos formado está el que se lleva más responsabilidad eso en otros ámbitos es impensable y aquí está está la orden del día entonces entiendo yo que cuando se refiere al derecho de la palabra se refiere a esto y sobre lo que decía Eva estoy completamente de acuerdo cuando he hablado de si se refería a Fraser a esta reivindicación del salario para las amas de casa yo siempre lo he visto como algo un caramelo absolutamente envenenado porque esto significa que estar vuelta atrás y estar vuelta atrapadas dentro de la domesticidad y no poder elegir si yo no me quiero dedicar a esto no me quiero dedicar y punto y no es que esto se tenga que reconocer como un trabajo sino poner en valor a las personas a las que se puedan dedicar por eso no habéis hecho es muy pertinente lo que tú estás diciendo y lo que ha dicho Eva también es crejidísimo no hay nada que discutir seguramente seguramente no maticé yo correctamente el tema y no obstante yo dije empecé diciendo que estoy a favor de la renta básica universal lo que quiero dejar claro es que dentro del neoliberalismo eso jamás va a ocurrir ¿vale? jamás le podrán llamar renta básica universal le podrán llamar monitos de colores le podrán llamar como os dé la gana pero jamás va a ser una renta básica universal dentro del neoliberalismo siempre será una renta condicionada siempre ¿vale? ¿por qué? porque una renta básica universal mina las condiciones de explotación de la mano de obra asalariada es lo más anticapitalista que os podáis plantear se carga el ejército de reserva se carga el ejército de reserva no queda nadie que pueda sacudir por eso yo digamos lo que pasa es que puede haber sonado como que yo no lo quería no, no, no si a mí me parece muy bien la renta básica universal solo que eso no va a ocurrir ¿vale? olvidado no va a ocurrir entonces como no va a ocurrir cuidado cuidado con los caramelos envenenados que ofrece el neoliberalismo siempre ofrecerá una renta condicionada siempre y esas rentas condicionadas irán asociadas a la precariedad ¿vale? como decíais antes o bien porque sean misérrimas o bien porque os suban los precios de la luz o de lo que sea y se acabó la renta cualquier importe que os puedan poner esto no es una cuestión de cantidad sino de concepto ¿vale? cuando una renta es condicionada separa a quienes trabajan de quienes no trabajan ¿vale? y genera dos estatus políticos ¿no? y automáticamente mina ese derecho ese derecho a la palabra es verdad que se podría socializar los trabajos de cuidados por ejemplo diciendo que un cuidador tiene que ganar dos mil euros al mes y hemos acabado con la discusión ¿vale? ahora bien si si yo no lo puedo pagar a esos dos mil euros al mes yo hijo de un anciano o de un niño menos válido no puedo pagar esos dos mil euros al mes pues tendrá que pagarlo la comunidad en su conjunto a través de unos salarios públicos por eso digo yo que estos trabajos limpiar las alcantarillas los cuidados de los ancianos pues habrá que socializarlos y a lo mejor habrá quien los quiera hacer por sí mismos pero teniendo el reconocimiento de esa renta por parte de la comunidad ¿no? o habrá quien tenga que depender de un cuidador externo o de una cuidadora externa que le ayude pero esto no se arregla con una renta básica porque no va a ocurrir la renta básica universal no va a ocurrir y en el caso de que ocurriera habría que ver en el caso de que ocurriera habría que ver qué ocurriría con la feminización o la racialización de determinados aspectos porque si esa renta básica es de mil doscientos euros y me sube en la luz a doscientos o trescientos euros voy a volver a racializar y feminizar determinados trabajos en beneficio de otros es decir el tema el tema es complejo porque mientras haya capitalismo mientras haya capitalismo el ejército el capitalismo se ocupará de mantener su ejército de reserva disponible simplemente era ese mi comentario bienvenida a la renta básica universal yo soy uno de los firmantes de la declaración los trabajos esos de cuidados que no quiere hacer nadie se le podrían se le podrían ofrecer por ejemplo a personas que se han quedado sin trabajo y no y no encuentran su titulación como Pablo Casado sí o monasterio por ejemplo o Abascal pobrecito que no tiene oficio o el otro el actor bueno el actor ese que dice que es actor sí hay tanta gente necesitada de trabajar que tampoco hay que recantear vamos a terminar el capítulo Paco por favor ilústranos con los últimos dos párrafos antiestatismo posneoliberal la crisis del neoliberalismo ofrece también la oportunidad de romper el vínculo entre nuestra crítica al estatismo y la mercantilización reclamando el manto de la democracia participativa las feministas podrían militar ahora a favor de una nueva organización del poder político que subordine el gerencialismo al incremento del poder de los ciudadanos el objetivo sin embargo no es el de disipar el poder público sino fortalecerlo así la democracia participativa que intentamos alcanzar hoy es aquella que usa la política para domesticar los mercados y dirigir la sociedad en interés la justicia ¿Cómo podría ser el antiestatismo de este mundo que se avecina? Pues una lucha una lucha por la profundización democrática una lucha por la profundización de los lazos comunitarios que nos permitan tener voz y representación dentro de la estructura política evidentemente nada parecido a lo que tenemos todo esto es algo a poner en marcha adelante Paco antihuesfalianismo posneoliberal por último la crisis del neoliberalismo ofrece la oportunidad de resolver de modo productivo la ambigüedad que desde hace tiempo mantenemos respecto al marco huesfalian dado el actual alcance transnacional del capital las capacidades públicas necesarias hoy no pueden albergarse exclusivamente en el estado territorial a este respeto en consecuencia la tarea es la de romper la identificación exclusiva de la democracia con la comunidad política físicamente delimitada uniendose a otras fuerzas progresistas las feministas podrían militar a favor de un nuevo orden político poswesfaliano un orden multiescalar y democrático en todos los niveles combinando la subsidiariedad con la participación la nueva constelación de poderes democráticos debería ser capaz de corregir las injusticias presentes en todas las dimensiones en todos los ejes y en todas las escalas incluidas las injusticias transfronterizas bueno aquí Nancy Fraser hace un canto un canto a la justicia internacional y al derecho público que que hace seguramente 15 años habríamos suscrito todos ¿no María José? yo creo que hace 15 años todas creíamos que íbamos hacia eso ¿no? hacia un hacia unas naciones unidas con la soberanía delegada por lo menos con respecto a cosas importantes a cuestiones de justicia a un marco de justicia internacional no hablemos de la economía estamos hablando no sé de unos tribunales no sé cosas muy modestas ¿no? y después de ver después de ver nuestra declaración sobre el Sahara de la semana pasada parece parece que una llamada parece que una llamada por teléfono de Biden pesa más que cualquier parlamento ¿no? es más pesa más que una resolución de Naciones Unidas os recuerdo os recuerdo que el referéndum de Sahara es una es una resolución de Naciones Unidas ¿vale? es decir y parece ser que una llamada de teléfono de un señor tiene mucho más peso político que una resolución de Naciones Unidas bueno pues seguramente aquí la izquierda y el feminismo también tenemos mucho que trabajar en esta construcción de un marco supraterritorial de justicia que nos permita encontrar respuesta la respuesta que los estados territoriales se niegan a darnos ¿no? termina el capítulo Paco por favor sugiero por tanto sugiero por lo tanto que este es un momento en el que las feministas deberíamos pensar a lo grande habiendo observado como la avalancha neoliberal instrumentaliza nuestras mejores ideas tenemos ahora un resquicio para reclamarlas si aprovechamos ese momento podríamos sencillamente dirigir el arco de la inminente transformación hacia la justicia y no solo con respeto al género y no solo con respecto al género ¿vale? es decir esto que de lo que está esto que está si algo ha quedado claro en la sesión de hoy si algo ha quedado claro en la sesión de hoy me parece es que esto no va solo de género ¿vale? esto es una cuestión de justicia que tenemos que plantear y tenemos que pensar a lo grande nos dice Nancy Fraser bueno compañeras hemos llegado al final de la sesión hemos acabado el capítulo la semana que viene veremos el triple movimiento y como lo plantea Nancy os mandaré un pequeño esquema que he preparado ¿vale? muy bien buena semana buena semana a todos buenas noches 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 buenas noches